El pomo de la yuca El pomo de la yuca se quiere casar Invita todo el mundo pa' la catedral El pomo de la yuca se quiere casar Invita todo el mundo pa' la catedral Va a pasar su luna de miel Comiendo trapo, comiendo papel Va a pasar su luna de miel Comiendo trapo, comiendo papel El pomo de la yuca Comiendo papel, bobito, bobito Comiendo papel, el pomo de la yuca Comiendo papel, bobito, bobito Comiendo papel y el sabor La señorita Bobo de la yuca Bobito, bovito Bobo de la yuca Bobito, bovito Tomiendo papel, papel, papel Otra vez Eso Coel 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Música 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 Y aún recuerdo aquel ayer cuando estabas junto a mí Tú me hablabas con amor Yo podía sonreír Y aún recuerdo aquel amor Y ahora te alejas Y he pedido al silencio que me hable de ti He vagado en la noche queriéndote oír Y al murmullo del viento le he oído decir Tu nombre es Wendolín Música 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 Música